Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Aquí un nuevo gameplay de Escuela del Caos Ya que no he subido mucho de Escuela del Caos Subía más juegos, juegos nuevos Ya que este, para mí es muy viejo este juego, pero igual lo subo Como volvimos en Gloria y Majestad, vamos a cambiar a mi personaje Ya que es que tenemos esta muy viejo O sea, no es muy viejo, pero tengo como el mismo personaje Vamos a poner algo así, bien Bien, y ahí Y este va a ser nuestro personaje Vamos a arreglar la armadura Hace tiempo que no arreglo la armadura Record Oh, bro Wait, no Record 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 ¿Qué es cuando uno tiene amigo gringoso? Aquí me dicen, ¿me puedes hacer un favor? ¿Plan? I'm sorry, I'm sorry No money I'm sorry no money I'm sorry no money Buki quiere ir que compre su Creo que su mochila de Conejo de Pascua Esa mochila que salió hace Como uno Pa que decirlo unos meses atrás Joker No me importa No me importa No me importa No me importa Y no me importa No me importa Y no me importa No me importa Para que sepas muy bien La mitad son etiquetas Que se pueden comprar para el juego Cosas y artículos Como también se puede poner casa No lo explicaré más adelante Record 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 Yo Tuve Creo que me envié un mensaje Duda por favor Ser Can be whole No puedo No puedo Entro a este juego y ya me dicen que tengo que vender cosas Vale Vale Vamos a arreglar la armadura Ya que nuestra armadura fue gravemente dañada Como decirlo, no gravemente dañada Fue gravemente dañada Fue gravemente dañada Fue gravemente dañada Puedes arreglar todas las armaduras Este de acá es T-Fact Con tan solo como que un botón Se lo debe de reparación de la piel O si para su chica de la canción Para repararse a otro equipo Nunca más de verdad se va a estar Todo el día reparando su chica Utilice esto para ampliar sus ranuras Y podés acudir a cada otro día con confianza Cuanta conciencia tengo que me ha destruido el botón Por lo que vea no tengo mucha armadura Vamos a usar la armadura que tenemos aquí Ya que es poca pero Alcanzo Igual me veo guay así Vamos a ver que tenemos aquí Para que podamos ponerle algunas cositas Ah, el Z-Z-Z-Stain Z-Z-Stain No tengo que ver dónde está el Z-Z-Stain Z-Stain Aquí está Z-Stain, Z-Stain, Z-Stain Bien Creo que con eso estamos O no sé, mejor dicho Vamos a poner esta espada Y vamos a ver quién podemos agarrar Para ver cómo Está nuestra armadura Y ahí vamos cargando Básicamente este juego es de mi escuela Supone que los profesores se lo comieron los zombies Y así Y así como Waking there Estos son niveles Estos son nivel 23 Y nivel 23 Bueno, como son niveles bajos No podemos enfrentarnos ellos Así que buscamos a otras presas Y aquí vamos Estos son niveles bora Y ahí va Ya la va Vienese con madura Empiezo a atacar a alguien Pero si yo lo ataco hoy lo mato Es como tan serio como eso Como vemos aquí, creo que también tiene un nivel Vamos a ver si lo podemos matar Creo que Si, creo que si lo podemos matar Vamos, mi primera pelea Hace tiempo que no peleo Cuando diciembre peleas, peleas Y no te puedes escapar Y tu HP va bajando Va bajando con mis padazos Muere, maldito No, no Creo que esta pelea va a durar alto Ojalá que no duene tanto No puedo hacerme por el video Pero matémoslo No, no, no Quiero chips Aquí está Ojalá No, no No, no No, no creo que será él no te invito ah no quiere matar al joker pero no lo voy a dejar pero no te voy a dejar no te voy a dejar matar a joker no te voy a dejar matar a joker se me acabo la armadura joder espera tengo que recargarla te quieren matar que bueno que bueno es poca vida vamos a ganarle vamos a ganarle joder joder como que este tipo no se rinde si no se rinde joder 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 Joder, si jodemos Bueno, hay que arreglar el juego Vamos a darle su paliza Jajaja, le quité la Pero no se muere, como no se puede morir, tipo Bueno, yo no voy No No Jajaja, ¿Qué es? Jajaja, ¿Qué es? Jajaja, ¿Qué es? Jajaja, ¿Qué es? Bueno, me espero con el señor Swaman Joker Espero que les haya gustado y darle a like